Es el momento de la verdad, todo está listo para conocer a los dos participantes que pasarán a las semifinales, adelante Chupitos y José Luis. Gracias Yogi, momento de tensión, momento de emociones fuertes, momento de sorpresas, pero antes quiero que por favor le demos un fuerte aplauso a nuestra estrella invitada, él es el Burro Barranquín. ¡Bienvenido a Burro! ¡Ovación! ¡Ovación tremenda! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Tranquilos, 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 tranquilos. ¿Ves lo que causa el programa de que no puedes? ¿Ves? ¿Ves lo que haces? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer. Vas a estar de miedo porque hay mucho talento esta noche. Esta noche es muy difícil, pero por eso mismo te pido que me ayudes con las Chupitos y todos aquí presentes, reconocer por última vez a todos ellos juntos, su esfuerzo. Por favor, un aplauso para los participantes. ¡Suerte! Mucha, mucha suerte a todos. Abro el sobre y comenzamos. El primero en dar un paso al frente es... Elian. ¡Felicidades! ¡Suerte! El segundo en dar un paso al frente es... Sonia. ¡Muy bien! ¡Felicidades! El tercero es... ¡Leslie y Jorge! ¡Muy bien! ¡Poquitos entraditos! ¡Poquitos entraditos! ¡Suerte! Como que va a estar de miedo esto. Muy bien. Sigue. ¡Magda! ¡Magda! Todo bien, no se vaya a desmayar. Y esta noche, el último en dar un paso al frente es... ¡Virginia! Usted lo dijo, ¡Virginia! 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 Muy bien. Ustedes han decidido por medio de su voto que los participantes que se encuentran en la parte de atrás esta noche se tienen que ir a casa. ¡Disculpe! ¡Un aplauso bien fuerte! ¡Felicidades por su esfuerzo! ¡Felicidades por su esfuerzo! ¡Se tienen que ir a casa! ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Muy bien! ¡Cualquiera de ellos se puede llevar los dos pases de esta noche! Don Héctor, lo veo pensativo, lo veo enfocado, viéndolos a todos a sus ojos. Pues los que están aquí son los que más destacaron. Y pues, hijo, qué duro. Muy duro. ¡Qué noche, ¿no? ¡Qué noche, qué noche! Les deseo la mejor chute del mundo a todos. ¡Bravo, Tiche! Muy bien. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Solamente dos de estos cinco actos van a obtener el pase a las semifinales. Voy a pedir, por favor, que den un paso al frente. Elian. Leslie y Jorge, un paso al frente. Y Magda. 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 Acepta. Patti. Los votos fueron muy, pero muy parejos. Hoy, para mí, es la noche más difícil. A mí me encantaría ver, pues, una semifinal con estos cinco integrantes. O sea, Luis, de verdad que esta noche me duele muchísimo que salgan tres de estos cinco actos. Todos merecen una carrera realmente de profesionales y todos merecen ganar $100,000. Gracias, Patti. Suerte a todos. Suerte a todos, muchachos. Muy bien. El público presente, el VIP, y nuestros jurados estrellas han decidido que el primer pase a las semifinales de esta noche, según todo el jurado, es para... Elian. ¡Felicidades, muchachos! Felicidades. 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 Gracias. Hacieron un buen trabajo. Tienen también, muchachos. Y volvemos. Vamos contigo. ¿Qué sientes en este momento? Nervios. Mucha adrenalina. Pero... Estoy sin palabras, así que... ¿Y tú, Sonia? Pues estoy muy nerviosa. Yo sé que el público no lo sabe, pero Virginia y yo nos conocemos desde muy chiquitas porque venimos de Houston, Texas. ¡Wow! ¡No, bueno! Así que nos miramos ella y yo como que no puede ser que nos estén haciendo esto. Ustedes saben que este es un momento muy especial. Don Héctor, ellas saben que solamente existe un pase. Las dos, ambas, han obtenido un puntaje... ¡Uf! Exactito. Exactito. Es más, déjeme decirle, Don Héctor, que el puntaje de ambas, en el puntaje de ambas, no hubo diferencia. Estamos, Don Héctor, rompiendo las reglas porque esta noche ¡Las dos pasaron! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! Don Héctor. ¡Felicidades, Sonia, Virginia! ¡Wow! ¡Qué noche, qué cierre! ¡Tan espectacular! Y esto solamente sucede en Tengo Talento, mucho talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.